Maduro Más Por aquí es la cámara, bueno, mis saludos a todos. El programa con Maduro Más, el único programa puntual de la televisión venezolana que empieza exactamente cuando tiene que empezar y termina, no se sabe cuándo, pero termina. Mis saludos a todos. Crece el trabajo en esta Venezuela ya en el cuarto trimestre del año 2024, año bueno, año bueno para el país. Superando todas las pruebas, 13 trimestres de crecimiento consecutivo, crece la economía real, la que produce bienes, la que produce servicios, la que produce riquezas, crece la expectativa, el optimismo, la esperanza, la confianza en nuestro país. Y los venezolanos avanzamos en un proceso envolvente, incluyente, donde todos tenemos que jugar un papel positivo para nuestro país. Consolidar la paz, consolidada. Consolidar el avance y el crecimiento, consolidado. Y ahora hay que avanzar cada vez más en la unión espiritual de la esperanza de un país. Han querido matar la esperanza de un país, porque matando la esperanza de un país se mata su futuro. Y nosotros hemos luchado para que ese futuro sea un derecho. Y hemos hablado del derecho al futuro, es el derecho más grande que tiene la juventud y que tiene un pueblo. El derecho al futuro, el derecho a la independencia, a la soberanía, el derecho a la dignidad, el derecho a existir, el derecho a ser. ¿Para qué? Para la felicidad. ¿Para qué el ser humano está aquí parado? ¿Para qué existe la sociedad? ¿Para qué existe la política? ¿Para qué existimos? ¿Para qué luchamos? Luchamos por la felicidad social, como dijera nuestro libertador. Quizás sea el líder primero en el mundo que haya hablado de manera expresa con conceptos emitidos aquel 15 de febrero de 1819. Frente al Congreso Constituyente que fundó Colombia, la grande, lo que después sería la Venezuela libre, la actual Colombia, Panamá, Ecuador. Esa inmensa potencia de donde venimos, de donde nacimos. Eso se fundó en el Orinoco, en el Congreso Constituyente fundador, instalado por el libertador Simón Bolívar, él expresó el mejor sistema de gobierno. Fíjense ustedes, los conceptos que utilizaba para entonces, adelantado, pudiéramos decir, 200 años a su época. Bolívar, el mejor sistema de gobierno, es aquel que proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de seguridad social, antes que los enciclopedistas, antes que los sociólogos, antes que los antropólogos, antes que los trabajadores sociales, antes que el derecho social del siglo XX. Bolívar habló de seguridad social, la mayor suma de seguridad social. Y remató todo diciendo, la mayor suma de estabilidad política. El mejor sistema de gobierno, es aquel que proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad social. La mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política. Hoy a eso lo llamamos socialismo del siglo XXI, para incluirnos todos, para desarrollarnos todos, para construir la verdadera libertad con igualdad y con amor. Amor por nuestra patria. Ese es nuestro destino. Bueno, lo dije en estos días, frente a jóvenes con los que me reuní, jóvenes de la patria, Venezuela está condenada a la felicidad, al amor, a la paz y a la grandeza del siglo XXI. Con Maduro más, iniciamos este programa tan bonito. No se lo pierda. Trae buenas noticias y buenos resultados. Adelante, semana presidencial. Jueves. Desde el puerto de La Guaira, el presidente Nicolás Maduro encabezó el Consejo de Economía, capítulo exportación, donde realizó importantes anuncios y nombramientos para llevar adelante los cambios que Venezuela necesita, mediante el cumplimiento de la primera T, modernización de la economía, del plan estratégico de las siete grandes transformaciones. Vamos a firmar el decreto con rango y fuerza de ley inmediata, constituyendo el Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras, aprobado. Igualmente, procedo a firmar la creación de la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela. Y procedo a designar como presidenta a Daniela Cabello Contreras. Igualmente, quiero firmar el decreto mediante el cual creo una junta interventora de los puertos de Venezuela. Y estoy designando como presidente y a la vez nuevo presidente de Bolipuerto al oficial contraalmirante Germán Gómez Lares. Y procedo a firmar la liquidación de Sencoe. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que se ha alcanzado el 248% más de exportación en relación a la Cuarta República. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a los empresarios y empresarias para unificar esfuerzos y lograr que Venezuela, en estos años que están por venir, desempeñe un papel cada vez más creciente de integración en el comercio internacional. Y consolidar la vocación de colocar productos de calidad superior en todo el mundo. Estamos iniciando una nueva etapa del impulso hacia la economía exportadora de Venezuela. Sigamos en el empeño y en el esfuerzo que Venezuela así lo vale. Vierta. La casona cultural Aquiles Nazoa en Caracas fue el escenario para desarrollar un encuentro con los equipos promotores estadales de la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Liderado por el jefe de estado, donde destacó el rol de los cultores en la lucha contra los antivalores y anunció la creación del movimiento Corazón Artesano. Aseguró que Venezuela está luchando por su derecho a la paz, al futuro y a la felicidad. Elementos clave frente a las grandes amenazas y asedios que existen actualmente contra el país. El más poderoso movimiento que pueda tener un país para tener derecho a vivir y existir en este mundo es el movimiento de su identidad, de su cultura. Se propone entonces constituir en los 4.530 circuitos comunales de Venezuela los comités de la cultura y los comités de base. Igualmente instalar el Centro Nacional de Artesanía y sea el gran ente articulador y de apoyo al movimiento nacional de artesanos y artesanas de Venezuela. Esta es la mayor bendición que pueda recibir un país, constatar que nuestra cultura y nuestra identidad está más vibrante y viva que nunca y expresarla en la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Posteriormente, en un ambiente afable, el mandatario nacional sostuvo un importante encuentro con Gianluca Rampola, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas. El jefe de Estado destacó la cordialidad y el buen entendimiento que caracterizan las relaciones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De esta forma, Venezuela ratifica su papel en el escenario geopolítico internacional, así como el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y su apertura a través de la diplomacia bolivariana de paz para respaldar la defensa del derecho internacional y de los derechos del pueblo venezolano. La semana bonita pues, como siempre, en la economía, en lo social, en lo cultural, avanzando en una agenda que debe ir ocupando un espacio cada vez más coherente, de mayor impulso. Estamos haciendo, en este momento, estamos en pleno proceso, pudiéramos decir, de ampliación de los criterios políticos, doctrinarios, estratégicos, metodológicos, técnicos, del plan de la 7T. 7T, por el pecho decimos aquí, la 7T, ¿dónde se ve aquí? ¿Cuál es la cámara? La 7T, por aquí, allá, allá, acá, la 7T silita. Este es un plan hermoso, porque este plan ha surgido de un proceso de cambio, de mutación, de transformaciones profundas, en años muy duros, muy duros. Yo lo conversaba hoy con los compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, presentes aquí. Lo conversaba también con los directivos de Red Sol, de España, con los cuales estuve una buena reunión hoy. En España tenemos extraordinarias perspectivas de desarrollo. Lo conversé también con el embajador de las Naciones Unidas, el viernes. Bueno, lo converso con todos los que me atravieso, pues. Le decía, hay que verle la cara a un país que le lanzan 930 misiles contra su economía. 930 sanciones criminales. Pedida por gente tan criminal como los que aprobaron las sanciones. Y nos hicieron perder el 99% del ingreso. Aquí también tenemos a importantes empresarios del sector telecomunicaciones, que ya lo vamos a saludar. Si una empresa de ustedes perdiera en un año el 99% de los ingresos, ¿qué pasaría? Si un gobierno pierde el 99% de los ingresos, Silita sufre, ¿verdad? Porque hacían el daño, hacen el daño y después viene el engaño. Porque vienen las consecuencias de la pérdida, las consecuencias múltiples, las heridas múltiples. Heridas en lo social, heridas en la infraestructura, heridas por acá, heridas por allá. Y después hacen la campaña, Ernesto, para que la gente olvide las causas de las heridas. Y dicen, no, no fueron misiles, no fueron las sanciones, no, no. Las causas es más duro. Más duro. Dirían en Brasil. Las causas es más duro. Hacen el daño y después hacen el engaño. Y nosotros quisimos guapiar, luchar, resistir, innovar, crear, liberar las fuerzas productivas del país. Y se ha producido en la sociedad venezolana cambios que quizás sean los más significativos en la infraestructura y en la estructura económica de 120 años, de más de un siglo. Y los cambios han impactado toda la vida de la sociedad. Hoy nos estamos planteando qué tipo de sociedad queremos hacia adelante. ¿Cuál es la sociedad? ¿Cuál es el modelo educativo, cultural? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales vamos a construir la civilización venezolana? No digo en los próximos seis años. En los próximos 30 años, Jorge Rodríguez. Una visión para 30 años. 30 años, dije. 2024, 2054. De eso se trata. Tener una visión integral del modelo económico, el modelo tecnológico. ¿Qué será Venezuela en el 2054? Tendrá que ser un país absolutamente independiente, libre, soberano, desarrollado, feliz, en armonía, en paz, respetado por el mundo. Un país que quedará en manos de las generaciones que están naciendo, que nacen hoy, que se están forjando. Esos niños y niñas que hoy estamos forjando y formando y luchando porque no sean gobernados y dominados por las redes sociales. Y que tengan sus propios criterios, tengan su conciencia crítica, su educación, su cultura, sus valores. Esos niños serán los que en el 2054, cuando se esté cumpliendo el centenario del nacimiento del comandante Hugo Chávez, podrán decir, misión cumplida. Tenemos país, tenemos tierra, tenemos patria. Yo ayer dije una expresión que me salió del corazón. ¿Ustedes vieron el video que hice con unas carahotas que hizo Celita? Yo no sé si allá, ¿cómo llaman las carahotas en Brasil? Feichón Preto. O sea, frijol negro. Aquí no sé quién le puso carahota. Entonces ayer nos habían regalado un paquete de carahotas, Ángel, cuando fuimos a Araida, allá a la Ruta de la Mandarina. Ahí producen de todo, en los conucos, producen de todo. Miren, esas carahotas, Celita, una crema realmente. En 45 minutos preparó Celita las carahotas. 45 minutos. Y eso quedó una crema. Y a los caraqueños, no sé el resto del país, pero los caraqueños nos gusta comer, tú eres caraqueño, de coche, Ernesto, nos gusta comer pasta con carahota, y queso. Hay quienes le echan inclusive dos huevos fritos, yo no combino eso. Mira, no lo recomiendo. Caraota. Y mayonesa. No lo recomiendo. Jorge Rodríguez tampoco lo recomienda. No le descompongas el estómago a Jorge Rodríguez. Así es. Ah, bueno, carahota con azúcar come mucho aquí en Caracas también. Mira, impresionante. Y me salió del alma esa expresión final con que despedí el pequeño video que hicimos ahí con un camarógrafo estrella. Pronto conocerán al camarógrafo que nos hizo el videíto con el teléfono de Silvia. Y ahí yo dije, bueno, qué sabrosas las carahotas. Lo que dije, pues, el video voló y todavía está volando. Y dije, qué feliz se siente uno comiéndose unas carahotas producidas en tierra venezolana, porque antes las importábamos todas. Y dije una frase. Si es hecho aquí, mejor. Y dije una frase que me salió del alma porque estoy convencido de eso. Como Venezuela, no hay. Podrá haber países bonitos, grandes, muy bien. Pero como venezolano lo digo. Y se lo digo a los venezolanos que vivimos en esta tierra y la defendemos. Y se lo digo a los venezolanos que viven en otras tierras circunstancialmente, que emigraron circunstancialmente y aman su patria. Como Venezuela, no hay. Y este terruño hay que consolidarlo, protegerlo, cuidarlo, en paz, para que siga siendo la tierra de la esperanza. Ahí les dejo el video. Y después del video, vamos a Zona Digital. Adelante. Mira lo que tengo aquí. Domingo de Carahota. ¿De dónde viene esta carahota? De ustedes, de la ruta de la mandarina, allá en Araida. Mira. Les dije que Silita me la iba a preparar. Y se la iba a mostrar. Domingo de Carahota. ¿Y con qué nos vamos a comer Silita las carahotas? Pastica y plátano. Pastica. Quesito blanco. Y vamos a ver cómo es la fórmula. Usted a la pastica le echa azucarautica, que es lo que están es mundiales. ¿Ve? Aquí está mundial. Por la azucarautica caliente. Preparada por Doña Silita. Ah, la gente al aire. Pronto voy para allá. Y después, agarra el quesito blanco rallado. Y listo. Domingo feliz. Domingo bendito. Y si es con Carahota, venezolana, producida en nuestra tierra, mejor. Venezuela lo produce todo, Silita, y de calidad. Es demasiado bonito. Ah, ¿qué me dices? ¿Cómo quedaron? Ya esquisitos. Mejor. Imposible. Como Venezuela, no hay. Maduro más. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Zona Digital. Muy buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Estamos listos para revisar las cosas más importantes. Listo. Para lo que venga. Para lo que sea. Presidente, bueno, vamos a hablar algunos temas. Iniciamos hablando de temas economía. Lo publica Banca y Negocios. Con Industria dice que la industria nacional reporta el crecimiento de 2% en lo que va de año. Esta capacidad que ha sido instalada de la industria nacional pasó de 38% en el primer trimestre de este año 2024 a un 40% en el segundo trimestre. Y esto es gracias al apoyo de las empresas y a la capacidad instalada de las empresas de las que ha tenido, por supuesto, apoyo el gobierno nacional. Cuéntenos. Correcto. Son buenas noticias. Yo creo que afortunadamente tenemos un proceso económico bastante robusto. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%. Y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dicen que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ya en Venezuela no crece. Solo la economía llamada petrolera. ¿Por qué? ¿Qué crecía antes? Comandante Chávez cuestionaba mucho las metodologías que se usaban porque entonces crecía la producción petrolera, crecía el precio del petróleo y por ende crecian las importaciones. A veces crecía, ¿qué te digo yo? Subía de 52 mil millones anuales a 56 mil, 58 mil millones anuales el ingreso petrolero producto del precio del petróleo porque crecía un poquito la producción y se importaba tanto como eso o se importaba más. Entonces se sumaba el ingreso con las importaciones y decía la economía creció tanto. Pero la economía que producía comida, bienes, servicios, la economía no petrolera estaba sencillamente atascada y olvidada. Solamente el comandante Chávez fue el que empezó a perfilar el desarrollo de un nuevo modelo económico que estamos viendo ahora. Que llegamos a él pasando varios desiertos, bombardeados en todos los desiertos, atacados, asediados, amenazados, sancionados y vimos la luz. Y verdaderamente lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de crecimiento de una economía real, 18 motores, un motor fundamental en la industria y para que la industria siga creciendo hace falta dinero, inversión, nueva tecnología y que la industria siga potenciándose como ha sido en el año 2024. Bien, hablando de crecimiento también en el tema producción de la industria farmacéutica, presidente, elharagüeño.com publica que estiman que este año 2024 cierre con la colocación en el mercado nacional de 300 millones de medicamentos. Esto es interesante por la atención en salud en el ámbito de los medicamentos para los venezolanos. Pero hay una cifra que es muy interesante. Habla de que de esta cifra, el 70% sería medicamentos de producción nacional y un 30% de medicamentos importados. Hemos pasado por varios escenarios y recordamos muy bien lo que ocurrió en la pandemia cuando aún bajó las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo no dejaron pasar medicamentos ni vacunas y Venezuela se sobrepuso a esta situación. Ahora mejoran este escenario en atención en salud en la industria farmacéutica para los venezolanos y así cierra este año. ¿Qué diría usted para la industria, para los venezolanos en esta atención en salud que el gobierno nacional está garantizando también? La industria farmacéutica es uno de los motores priorizados cuando lanzamos los motores de crecimiento y reaccionó muy bien. Venezuela logró una instalación de tecnología muy avanzada pudiéramos decir entre el año 2006 al 2014. Hubo bastante inversión, se movieron créditos importantes y la industria farmacéutica venezolana se posicionó con gran capacidad para la producción de diversos medicamentos. Eso se vino a nada cuando vinieron las sanciones, la guerra económica y todos recuerdan el desabastecimiento doloroso que había en el sistema farmacéutico de Venezuela. Yo lo recuerdo muy bien porque yo sufrí mucho eso. Y sobre todo cuando llegó la pandemia que el gobierno de los Estados Unidos recrudeció de manera esprofesa el llamado personal que hacían a todas las industrias farmacéuticas del mundo para que no le vendieran principios activos, o sea, materia prima para hacer medicinas en la industria venezolana, ni le vendieran medicamentos a Venezuela. Y de manera específica no le vendieran ningún tipo de insumo médico, ni medicamentos para atender la pandemia. Eso fue una persecución espantosa. Criminal. Sí. Nosotros la enfrentamos, afortunadamente con el apoyo de importantes empresarios acá y del mundo. En esa época fue que secuestraron a Alex Zap, porque Alex era una de las personas que como empresario más ayudaba al país para traer los medicamentos triangulados del mundo. Yo siempre recuerdo cuando trajimos el Rendecivir. El Rendecivir fue el primer antiviral en el mundo con poder efectivo sobre el coronavirus. Cuando yo me enteré por un artículo internacional que leí que existía un tal Rendecivir, porque estábamos todos los días investigando, digamos, la última innovación tecnológica para atender el coronavirus, yo dije, ¿qué pasa con esto? Y empezamos a investigar. Y no nos vendía el Rendecivir. Si era para Venezuela, no lo vendían. Inmediatamente hicimos una triangulación, llamada así, y se compró Rendecivir en grandes lotes en la India, ya se puede decir dónde fue, y lo triangulamos en seis países. Lo compramos para otro país. Lo triangulamos y el Rendecivir llegó a Venezuela y creo que fuimos el primer país de América Latina que tuvo el Rendecivir. De hecho, siempre recuerdo que el Rendecivir llegó exactamente el día en que Diosdado estaba entrando en una gravedad muy peligrosa en su tratamiento. Había estado entubado diez días y bueno, las noticias no eran no eran nada favorables. Estábamos en un estado de angustia por el país, también por Diosdado y el Rendecivir llegó exactamente a salvar no solo la vida de Diosdado en esa oportunidad, llegó milagrosamente a salvar la vida de decenas de venezolanos y luego de miles. Eso es apenas un ejemplo de la batalla que hemos dado porque también han perseguido las medicinas y los componentes médicos para atender las diálisis. Ah, Jorge, las medicinas para atender a los enfermos de diabetes, las medicinas para lo que llaman enfermedades... Crónicas. Crónicas o catastróficas. Y nosotros hemos garantizado siempre con la participación del empresariado privado de Venezuela y de muchos lugares del mundo que nos quieren, hemos garantizado los principios activos, la materia prima y las medicinas. Es una gran noticia que la industria farmacéutica venezolana esté en este momento abasteciendo con calidad máxima, calidad mundial, el 70% de las medicinas del mercado nacional. Es una gran noticia y que se esté complementando con el 30% importado. Así que, afortunadamente, ustedes pueden salir a cualquier pueblo o ciudad del país y podrán ver que pasamos de una situación catastrófica producto de las sanciones de desabastecimiento del 80% de las farmacias del país a un abastecimiento pleno y de máxima calidad para que el pueblo tenga acceso a sus medicinas. No solo la existencia de los medicamentos, sino, como usted lo dice, el acceso. Hay maneras de distribuir los medicamentos y que la población pueda tener también según su capacidad. Bueno, seguimos revisando las noticias, volvemos al portal Banca y Negocios porque habla del crédito bancario en Venezuela. Dice que aumentó en dólares 99,91% interanual, se ubicó en 2,277,65 millones de dólares en agosto. Dice también que el Banco de Venezuela lidera el mercado con una participación del 30%, y en otro dato interesante, habla de que esta cartera de créditos aumentó 6,2% al cierre de agosto en comparación con el pasado julio, pero creció además un 124,6% respecto a los 12 últimos meses. Correcto. Sí, algo también fue importante es que en la época catastrófica de las sanciones criminales, el sistema bancario venezolano, tanto público como privado, tuvo la capacidad de navegar la tormenta y pasarla con fortaleza. Se demostró que el sistema financiero venezolano tiene una gran capacidad de adaptación a toda la situación y hoy por hoy pudiéramos decir que hay un fortalecimiento de la capacidad de crédito. Estos son indicadores muy poderosos porque para que la economía se desarrolle necesita dinero, financiamiento, necesita varios componentes, pero el dinero es fundamental, aquí tenemos empresarios, ¿verdad? es imposible pensar en el desarrollo de una empresa, es imposible pensar en su crecimiento y expansión si no pones una variable fundamental que es el recurso financiero, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en una situación de mejoría, de avanzada y todavía la capacidad de seguir democratizando el crédito todavía la capacidad de seguir ampliando las posibilidades de financiamiento se pierden de vista, esto es apenas, esto es apenas pudiéramos decir en el sistema financiero venezolano, en el sistema crediticio, son apenas las primeras buenas noticias de una expansión de la capacidad de crédito para que se apoye con mucha fortaleza el crecimiento de la economía en los años que están por venir. Bueno, ya lo decía el Fondo Monetario Internacional que hablaba sobre el crecimiento del PIB de Venezuela en este año 2024 por arriba de Perú, de Uruguay y de otros países de América Latina, entonces el Fondo Monetario no es precisamente nuestro mejor aliado en el mundo. Bueno, Presidente... Yo creo que el Fondo Monetario y las fórmulas del neoliberalismo y el capitalismo salvaje están agotadas, por lo menos para los países del sur global, para nuestros países. yo no sé si para ellos en el norte, no sé, de verdad, en este momento no diría una opinión sobre eso, pero las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son fórmulas depredadoras de la vida económica, del desarrollo y de la vida social de los pueblos. Si no veamos Argentina, Argentina ha sido triplemente víctima, Jorge Rodríguez, triplemente víctima del Fondo Monetario Internacional. Cuando Argentina empezó a recuperarse, cuando Argentina empezó nuevamente a tomar el camino donde la colocó Perón, cuando Néstor Kirchner rompió, selló las amarras de la economía argentina con el Fondo Monetario Internacional. Antes, Carlos Menem le había entregado como bandeja de plata a la gran Argentina, a la gran República Argentina y toda su capacidad económica y la había convertido en colonia del Fondo Monetario Internacional. Es Néstor Kirchner quien la libera en la tradición del mejor peronismo nacionalista e independentista de nuestra hermana Argentina. Y, apenas llega Macri, ¿qué hace Macri? Entregarle a los sicarios financieros del Fondo Monetario Argentina y la metieron en su peor crisis. ¿Y qué está haciendo Milay ahora? Acabando definitivamente con el aparato económico de Argentina. Acabando con el aparato tecnológico. Convirtiendo a Argentina en una colonia económica, comercial, financiera, tecnológica y social. ¿Y quién está detrás de todo esto? El Fondo Monetario Internacional. El que quiera desarrollo para sus países, el que quiera paz, el que quiera verdaderamente transitar el camino del siglo XXI para construir sociedades armónicas y fuertes con economías poderosas, tiene que divorciarse del Fondo Monetario Internacional si no jamás lo dejarán desarrollarse. Una sombra para los pueblos. Una sombra maligna, demoníaca diría yo. Sin duda. Bueno, presidente, seguimos revisando y vamos al ámbito político. Tenemos el portal, muy bien, aquí estamos en el portal de la agencia venezolana de noticias. Habla en este titular sobre el doctor Jorge Rodríguez quien revela original de la carta firmada por Edmundo González donde acata la sentencia al TSJ. Muchas cosas han ocurrido en estos días, los dimes y diretes, como dicen los venezolanos, las publicaciones en los medios internacionales tratando de apabullar una situación que nada favorece a la oposición como estamos claros. Han dicho primero que no tenían detalles o no era el momento de revelarlos, lo decía la vocería de las oposiciones, de las razones por las que se habría ido Edmundo González, luego dijeron que cuando se presentan estas pruebas, que además el gobierno bolivariano hay que decirlo, ha sido sumamente cauto y respetuoso de los acuerdos a los que hayan llegado en algún momento, lo hablamos hace algunos programas en Comaduro Más, pero hablaba la oposición sobre la supuesta coacción bajo la que habría firmado entonces Edmundo González Urrutia esta carta de la que muchos negaron su existencia o dudaron de su existencia, pero que el doctor José Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha presentado ante los medios del mundo en una original. Esa carta desgraciada, puño y letra, puño y letra de mi amada, esta no es mi amada porque esta carta desgraciada, puño y letra del inmundo, pero como este tema está interesante, no voy a ser yo que lo va a comentar, afortunadamente vino al programa de hoy como público invitado especial el doctor Jorge Rodríguez Gómez y yo le invito a que pase al panel, que pase Jorge Rodríguez. Ahí viene Jorge, mira. ¿Cómo estás? Bienvenido, welcome. Jorge Rodríguez, precisamente Jorge. Dios mío, tenemos dos sobres amarillos, presidente, en la mesa. Dos sobres, ¿qué tendrá esos sobres? ¿Qué tendrán esos sobres? Bueno, mucho se ha dicho esta semana, doctor, acerca de esta carta y de la negativa, la negación de la oposición y de los medios del mundo ante esta situación que nos dice. Sí, pero más allá de estos documentos que por supuesto con gusto vamos a mostrar, lo que se ha evidenciado son dos cosas al menos de este proceso que arrancó en el mismo 29 de julio hasta nuestra fecha. En primer lugar, una compulsión impresionante por parte de este señor Edmundo González Durrutia para mentir de manera descarada, para mentir sabiendo que muy rápidamente se le va a descubrir la mentira, con una actitud de tal posición de pusilánime que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que este señor cambie de una manera dramática de posición, de opinión, de discurso? No son dos documentos nada más, hasta ahora va ahí entre documentos, entrevistas, comunicados que ha publicado, post que ha publicado, unos ocho o nueve posiciones que él maneja que son diametralmente opuestas. Y entrará a la picaresca política venezolana desde todos los tiempos, un personaje con una compulsión a la mentira como pocas veces hemos visto. Los políticos típicos de la Cuarta República hacían de la mentira su principal capital, pero en este caso creo que se le ha ido la mano un poco al señor González Urrutia. Lo primero fue cuando él y la señora María Corina Machado convocaron al asesinato, a la quema, a atacar hospitales, a atacar unidades de transporte público, a atacar personas que estaban indefensas en su casa por haber cometido el gravísimo delito de ser chavista, de ser jefe de calle, de ser jefe de CLAP. ¿Dónde estaba el señor Elmundo González Urrutia? Guarecido, resguardado, refugiado en la Embajada de los Países Bajos desde el mismo día de las elecciones. Ahí se derrumba todo el cuento y toda la historia, dos historias se derrumban ahí. Ni era el héroe que trataban de montar la mediática internacional porque cobardemente estaba refugiado en la Embajada de los Países Bajos mientras 27 venezolanos fueron asesinados por las órdenes que ellos dieron y además de eso que nadie estaba coaccionando ese señor porque sencillamente estaba escondido, estaba encerrado, estaba refugiado. Tan refugiado estaba que habría que preguntarse también por qué el Embajador de Países Bajos se inmiscuye en los asuntos de la política venezolana porque le dijo cobarde. Tiempo después cuando González Urrutia dice que se quiere mudar para la Embajada de España para viajar a España él le dijo quédate, nosotros te protegemos, quédate en Venezuela le dice cobarde el Embajador de Países Bajos a González Urrutia y lo certifica en una carta que envía hay muchas cartas en este tema una carta que envía el Embajador de Países Bajos a su Parlamento no, 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 no el Canciller de Países Bajos ah, el Canciller es el que envía que le dice cobarde le manda una carta al Parlamento correcto a menos de 24 horas que abandonara el país correcto el señor González Urrutia o sea el domingo siete nueve él se fue el siete el sábado siete el domingo ocho correcto se enteraron por el mensaje en Instagram de la vicepresidenta que se había huido el señor González Urrutia y no había pasado esa noticia cuando salió una noticia que también fue sacada por todos los portales del mundo exacto que había una carta donde el Canciller de los Países Bajos antes Holanda decía que este señor se había metido el 29 desde el 29 de Julio se había metido y no había salido una sola vez de ahí y que el embajador de ellos le insistió que no se fuera del país correcto y él abrió la puerta y tocó un timbre en la casa de al lado ¿verdad Silvia? tocó un timbre en la casa de al lado ¿y cuál era la casa de al lado? la casa del embajador de España son vecinos ambas embajadas ambas residencias son vecinos ¿verdad? si me contan que son vecinos alguna vez se sabrá una negra que haya respecto a eso no sé si la contamos no, no fíjate óyeme este lo cual también dice una cosa interesante importante porque todo esto te dice la catadura de un líder ¿cuál es su moral? ¿cuál es su ética? ¿cuáles son sus valores? tú puedes probar un líder frente a circunstancias difíciles ¿verdad? de verdad presión amenaza etcétera ¿cómo se comporta? si se asusta si se acobarda si huye si se esconde y lo que dice Jorge Rodríguez es cierto no solo Jorge que se escondió el 29 en la madrugada ya llegó a vivir ahí sino que no salió nunca porque él no participó jamás en las marchas que convocó la doña fascista la Sayona no fue ni a las Mercedes ni a Parque Cristal ni al centro comercial líder jamás volvió a salir solo supimos de él porque aparecía con una corbatica azul con una bandera de Venezuela atrás en unos videos que sacaba para las redes sociales donde decía que estaban las clandestinidades tremenda clandestinidad así que los abandonó triple abandonó a su gente porque se metió en una embajada mandó a los comanditos a asaltar a matar y luego cuando se hicieron convocatorias para defenderlo a él como líder de ese sector de la población sencillamente él se quedaba apertrechado acobardado en la embajada de los Países Bajos pequeño comentario Jorge disculpe que lo haya interrumpido tiene toda razón presidente porque además él puede decir mintiendo que fue sometido a coacciones etcétera pero a qué coacción fue sometido él el día 29 de julio 30 de julio y por qué se metió en la embajada de Países Bajos entonces cuál fue la razón de quién se estaba cuidando exactamente por otra parte quién lo coaccionaba quién lo coaccionaba porque si sabemos quién quién la presionaba por vía telefónica quién le gritó quién le gritó el día el día 6 de septiembre quién le cayó a grito y le dijo que no fuera cobarde nosotros sabemos quién lo hizo esta esa grabación tenemos algún material que certifica que la presión no venía precisamente del gobierno bolivariano del gobierno revolucionario pero es que además cuando la fiscalía lo convoca para que rinda cuentas como cualquier ciudadano venezolano de un hecho claramente delictual como fue el forjamiento de unas supuestas actas de votación él a través de su abogado que es otro de los más redomados mentirosos que haya conocido en la historia del derecho venezolano ese pobre hombre ha declarado cuatro veces y ha mentido cinco ese señor José Vicente Aro él manda un escrito a la fiscalía donde ya reconoce a los poderes públicos reconoce la función del fiscal general reconoce al tribunal supremo de justicia y reconoce al estado venezolano y al jefe del estado venezolano que es el presidente Maduro antes de que se dieran los contactos con nosotros el 3 de septiembre exactamente correcto y el 3 del 4 de septiembre ese abogado al cual no tengo la dicha de conocer de apellido Aro declara ante una pregunta de un periodista de CNN en español que jamás en mundo González el 4 de septiembre jamás pedirá asilo político y que jamás irá del país y el 4 de septiembre en la noche recibí la llamada de un enviado del mundo González diciéndome que había entrado a la embajada de España que iba a pedir asilo político y que quería negociar con el gobierno de Venezuela porque se quería ir de Venezuela y retirarse de la política ese fue el mensaje directo que recibí yo personalmente y que después al pasar de esos días procesamos Jorge Rodríguez así mismo es entonces se empiezan los contactos digamos a dos bandas por una parte entre un interlocutor que había designado el mundo González de Urrutia es tan cobardes que ahora algunas personas están siendo atacadas por la intermediación que él solicitó que él pidió y él es incapaz de salir en defensa de aquellas personas que no hicieron otra cosa que servirlo a él que no hicieron otra cosa que cumplir con una misión que él les había encomendado empiezan las conversaciones acerca de su deseo de abandonar el país de huir de Venezuela y también por supuesto el gobierno bolivariano directamente con el gobierno español a través de su cancillería para que se dieran digamos los elementos técnicos salvoconductos etcétera para que él pudiera para que él pudiera salir del país en ese sentido él prepara un documento que después dijo este es el original cuidado lo rompe Jorge si este es el original que había sido hecho bajo coacción donde él realmente este documento ha sido identificado como una como una como una capitulación y en efecto lo es en efecto lo es porque él en este documento primero reconoce al estado venezolano reconoce que el presidente constitucional de la república se llama Nicolás Maduro Moro reconoce al presidente de la asamblea nacional reconoce al fiscal general de la república pero lo más importante es que dice la citada sentencia de la sala electoral aunque no la comparto la acato cuando tú acatas una sentencia te vas a la sentencia a ver qué es lo que le está acatando y lo que está acatando es que la sala electoral ratificó el resultado electoral que había dado el consejo nacional electoral después de que se hiciera el peritaje técnico correspondiente ya confesión de parte este señor está reconociendo el resultado de las elecciones ¿qué pasa con este documento? otra vez el otro elemento que quería al final conversar que es la inmensa pelea intestina que se está dando en el seno de la derecha venezolana en los actuales momentos aparece un facsímil de esta carta en portales de la derecha venezolana el día 9 de septiembre el día lunes 9 de septiembre empiezan a aparecer en portales que esta carta existía y este señor manda a José Vicente Aro y José Vicente Aro da otra declaración y dice que el señor González Urrutia no ha firmado absolutamente ninguna carta que es falso que ha firmado carta alguna dice el abogado de él en la mañana y yo le mando a este interlocutor le digo si González Urrutia no desmiente a Aro voy a mostrar la carta no lo desmintió y mostramos la carta original firmada medio firmada aquí yo le pedí por favor que pusiera su media firma para que no hubiera ninguna posición donde se modificaban los textos y aquí está firmado el mundo González Urrutia y ahí es cuando este señor González Urrutia el mismo día que había mandado a Aro a decir que no había firmado ninguna carta dice que eso fue hecho bajo coacción me tiene un tremendo problema el gobierno de España porque si eso fue hecho bajo coacción y las únicas veces que la vicepresidenta Rodríguez o yo habíamos visto en nuestra vida esperamos que sea la última al señor González Urrutia fue en la residencia del embajador de España en consecuencia ¿cómo es el tema del whisky? ah bueno hubo varias reuniones llamadas telefónicas intensas para conversar pero el tono siempre fue un tono cordial el tono siempre fue un tono empático el tufillo de whisky estaba antes de que nosotros llegáramos y cuando nosotros llegamos había un cierto ambiente sino festivo al menos relajado luego el embajador muy amablemente ofrece una bebida una botella de chivarrigas hielo vasos la coacción del whisky y chocolate fui a lo adeco si pues si fui a lo adeco y remueve el dedo el hielo con el dedo y chocolate que por cierto el embajador dijo aquí hay chocolate venezolano todo eso está debidamente registrado esa conversación ahí hay una frase que dice este señor González Urrutia porque nosotros le decimos muy tranquilamente e incluso el interlocutor le dijo bueno yo estoy un poco cansado podemos continuar la conversación mañana y el señor González Urrutia dice no yo quiero eso resuelto ya porque yo me quiero ir para España ya es decir coaccionados estábamos nosotros presionados estábamos nosotros por él que estaba desesperado por irse y creo que una de las razones por la que estaba desesperado por irse es que él no le había dicho a María Corina Machado que se iba y lo reconoce después en una entrevista que le da Reuters son dos cosas características yo como periodista de investigación como Ernesto Villegas sí porque coincidió en estos días de Dimes y Diretes que Doña Fascista La Sayona estaba un día en vivo con uno de estos influencers que hay por ahí que ya cada vez influyen menos y ella estaba diciendo que fue coaccionado y toda la teoría de la coacción no es coacción se escribe con C pero es cobardía no es coacción es cobardía porque yo le podría decir al señor González Urrutia a usted que está allá en Madrid quien está más coaccionado en esto usted tomándose un whisky firmando una carta donde capitula o Nicolás Maduro sometido a mil amenazas amenazado por aquí amenazado por allá mil sanciones perseguido así es y usted me ha visto a mí acobardarme achicopalarme pensar en dar un paso atrás abandonar al pueblo de Venezuela usted me ha visto a mí en esa onda así que no sea cobarde reconozca usted su bajeza moral su cobardía día así de sencillo y ese mismo día Jorge para terminarte este comentario a la misma en el mismo minuto en que estaba doña fascista diciendo que fue coacción el público una carta en su cuenta de ex diciendo no tuve ninguna coacción la embajada de Madrid en vista de que se genera una grave situación de política interna de España porque por supuesto la derecha y la extrema derecha que es de la que se siente más cerca siempre Gonzalo Urrutia Gonzalo Urrutia viene y es de la derecha y de la extrema derecha esa esa pose de abuelito bondadoso que no nos llama engaños él siempre ha sido de la derecha fascista él siempre ha sido racista él siempre ha tenido comentarios misóginos comentarios en contra de nuestros pueblos originarios eso es público y es notorio pero es que además él creía que se iba el sábado de viaje y todavía no se habían culminado las negociaciones estas sí entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela al efecto de cumplir con la solicitud de asilo de Gonzalo Urrutia pero él el sábado creyendo que se va llama María Juliana Machado por teléfono y es cuando la entera de que él se va para España le grita le cae a gritos lo sabemos le dice tú no me puedes echar esa vaina le dice una cantidad de cosas y él le dice la decisión está tomada y le tranca el teléfono le tranca le cancela la llamada la decisión ya está tomada por eso él estaba tan apurado esa noche porque esa noche nosotros vamos a hablar con él y ahí es donde él dice esto tiene que estar resuelto hoy de hecho cuando llegamos a la casa a la residencia del embajador que por supuesto se derrumba por su propio peso no puede ir la vicepresidenta de Venezuela y el diputado Rodríguez caminando por ahí tocando un timbre para que lo dejan entrar a la embajada evidentemente el señor pidió hablar con nosotros nosotros faremos cualquier cosa pero salió no somos entonces si alguien si estamos en un sitio es porque nos pidieron hablar entonces cuando entramos y el señor está vestido zapatos de goma pantalones cómodos camisa cómoda me dice me encuentran vestido así porque yo esperaba viajar hoy es decir la verdadera presión que él tenía era el hecho de haber enterado esta loca que está completamente descolocada desenfocada llena de rabia llena de odio haberla enterado porque él pensaba llamarla a ella desde la pata del avión desde la escalera del avión era lo que él pensaba hacer entonces hay otra cosa que ocurre y es que sale este señor Aro después que se certifica que este documento existe que él dice que se firmó bajo presión sale este señor Aro y dice no pero es que él pidió por el país y pidió por las personas que están privadas de libertad y todo eso eso es completamente falso la única solicitud que hizo el señor González Urrutia se refería a sus bienes personales a su apartamento a su carro a sus carros a su casa en la playa garantías y él me pidió que yo firmara una carta dirigida a él está el segundo documento que no es público todavía todavía no se había hecho público pero no lo vamos a hacer público hoy yo creo que sí no yo creo que no ajá como siempre lo han hecho claro correcto viste así es mira la firma de esto es una novela mayamera presidente bueno este documento me lo vamos a guardar ok que además es parte de lo que ha hecho siempre el gobierno bolivariano ofrecer garantías cumplir los acuerdos todo lo que no ha hecho la oposición en todos los escenarios políticos así mismo es y además son garantías que están establecidas en la constitución de la república y entonces él salta hacia adelante y en la entrevista a Reuters le dice no yo sí pedí por mis bienes y por mis hijos eso es lo que él dice en la entrevista de Reuters y ahora estamos en un caso que parece el doctor Jekyll y Mr. Hyde este señor a veces es el doctor Jekyll cuando es el doctor Jekyll cuando firma envía la carta cuando reconoce el estado pero las presiones son muy grandes sí claro y empiezan a decirle el extremismo la ultraderecha que está en España y aquí en Venezuela empiezan a exigirle que él tiene que manejar una posición más dura más etcétera entonces él se debate entre como un comunicado X que publica en la mañana del lunes 8 donde dice en un tono muy similar a el tono de la capitulación pero dos horas después publica otro post donde dice otra cantidad de cosas de hecho estuvo en una cena violando todos los acuerdos que usted llegó con el gobierno de España respecto a la solicitud de asilo señor Rosales Urrutia estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados en la mansión de Miguel Enrique Otero en la casa en el barrio en lo que llaman la milla de oro de Salamanca es la milla cuadrada más costosa de toda España allí vive Miguel Enrique Otero vive Leopoldo López vive en todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela en la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López estaban empresarios reputados españoles estaban personeros del partido Vox personeros del partido popular y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta pasar la cesta martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela y dijo una frase porque sabemos hasta cada cosa que dijo señor González Urruti usted dijo necesito independizarme de María Corina Machado porque mientras depende de sus recursos también voy a depender de sus gritos usted lo dijo en esa reunión en la casa de Miguel Enrique Otero y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la milla de oro es cuestión de días es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la milla de oro igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico y el hermano de Juan Guaidó vive la vida de rico en los Estados Unidos de América entonces en conclusión aquí estamos en presencia primero de una persona de un nivel de pusilanimidad que yo no había visto en la historia de Venezuela porque aquí ha habido ha habido políticos ladrones políticos delincuentes políticos mentirosos pero pusilánime pocos porque si algo no tolera el venezolano es la cobardía y segundo que ya la pelea a cuchillo está ahí se lanza Julio Borges se lanza Julio Borges se lanza el extremismo a ver cómo destruyen al sector que está planteando bueno al sector que está de acuerdo con la capitulación de González Urrutia ya Primera Justicia ya no existe o ese núcleo de ese sector de Primera Justicia está completamente desmantelado hay una pelea cuchillera entre Julio Borges y Capriles Radonsky para defender Capriles defiende a Eudoro González que ya es obvio que el llamado interlocutor es Eudoro González porque ya lo ha hecho él mismo lo ha señalado en algunos posts que ha publicado y el planteamiento que está haciendo Julio Borges es expulsar a Capriles a todo lo que se denomina el caprilismo para agarrar el partido y entregárselo o lo que quede o los restos de esa organización política y entregárselo a María Corina Machado quedaría entonces sólo esto no se puede acercar la cámara vente para acá tú mira aquí está se imprimen dos ejemplares firma el presidente Jorge Rodríguez y firma el señor González Urrutia pero esto será objeto del próximo capítulo y le regreso su carta al señor Jorge Rodríguez este documento vale todo bueno muchas gracias doctor Jorge Rodríguez por su presencia vamos a dar un aplauso que nos queda entonces en zona digital bueno presidente vamos a revisar una última noticia esta ha sido de interés para todos y por cierto presidente yo creo y yo creo que lo ha dejado claro González Urrutia que se estaban cuidando básicamente de sus propios compañeros de oposición porque así se ha dicho mucho que la vida del propio González Urrutia estaba corriendo peligro con los compañeros de oposición así es ha tenido enloquecidos a los medios internacionales del fascismo puede esperar cualquier cosa desde la mentira que es la evidencia hasta el resto y él lo sabe porque él ha estado allí durante toda su vida bueno presidente vamos a revisar nuestra última nota de zona digital y vamos al universal pues habla de la reunión que usted ha tenido con el equipo del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil ha dicho usted que ha sido una agenda con los ojos abiertos y que en este nuevo momento del marco geopolítico de Venezuela y el mundo es indispensable el acercamiento a los pueblos de Latinoamérica en pro de la unión desde las propias bases sociales ha sido un encuentro ameno que además hoy están aquí en el estudio de Comaduro Más acompañando están haciendo un proyecto productivo que verdaderamente está ajustado al tiempo del siglo 21 y nace con una fuerza fabulosa que tiene una experiencia de más de 40 años una experiencia agroproductiva con un esquema que preserva la tierra y que educa al trabajador del campo en movimiento sin tierra hemos decidido echar adelante un proyecto de gran calado que se va a llamar proyecto patria grande del sur y aquí está yo Pedro este dile y el movimiento sin tierra yo Pedro que le podemos contar a la gente de este proyecto bienvenido bienvindo muchas gracias presidente estoy aquí con la comitiva de nuestro movimiento y también con compañeros de las comunas que nos acompañan aquí porque es una parcería no solamente del MST con el gobierno de usted sino que es una parcería del pueblo brasileño con el pueblo de Venezuela correcto y en esos días hemos hecho muchas reuniones con el ministro Ángel que nos acompaña aquí con el ministro de agricultura y con el comandante Castro y con el presidente de Agropatria y hemos planificado varios temas que es parte entonces de este gran proyecto usted sabe y todos que nos acompañan en la casa que nuestro compromiso es trabajar por la soberanía alimentaria de los pueblos cada pueblo tiene que producir todo lo que consume segundo defender la naturaleza porque si no defendimos la naturaleza corremos riesgo de vida como nos alertó el comandante Fidel Castro en la famosa reunión del río 92 hace más de 30 años y también todo nuestro esfuerzo es no venir aquí enseñar a nadie nosotros venimos aquí a compartir a aprender trabajar junto por eso que es importante para nosotros involucrar en todo el proceso los campesinos venezolanos y sus formas de organización como las comunas y de ahí entonces planificamos algunas frentes de trabajo la primera que es la prioritaria es ahí en el estado de Bolívar donde vamos a desarrollar un proyecto que llamamos del punto de vista productivo agroflorestal pastoril donde una misma área que nos van compartir en ese territorio de casi 10 mil hectáreas como tú tú has orientado podremos plantar árboles locales para proteger la naturaleza árboles frutíferos para producir alimentos sea el cacao el cupo azul la banana etcétera y también tener alimentos yuca maíz y animales posiblemente ahí por lo que nos han hablado de aquel proyecto se puede aprovechar los búfalos y luego hacer una agroindustria para industrializar la leche que es muy buena y hacer yogurts y hacer queso para todo el pueblo no solamente para aquellas comunidades que viven ahí y para echar adelante ese proyecto nosotros nos comprometemos a traer algunos técnicos y alrededor de 50 militantes del MST y Ángel que está aquí con nosotros se comprometió a doblar y organizar ahí muchos otros campesinos venezolanos que viven ahí o cercanía o de otros estados eso el tema de Bolívar pero además de eso quisiera compartir contigo y con todos que nos acompañan que en ese plan de la soberanía alimentaria estamos ya trabajando en otras frentes productivas la segunda sería entonces producción de semillas porque lastimadamente Venezuela todavía compra algunas semillas al exterior entonces ya firmamos un convenio donde se involucró la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y las próximas semanas vamos a traer 30 toneladas de caragotas negras para empezar a sembrar la producción así como firmamos con agropatria una especie de protocolo informal para construir con tecnología china dos fábricas una fábrica de biofertilizante aquí en Caracas para aprovechar lo que hay de materia orgánica y otra ahí en Carabobo donde está el gran mercado de verduras de frutas y todos los días presidente echan a la basura tres cuatro camiones queremos aprovechar eso para transformar en abono y después que el abono está listo ¿qué vamos a hacer? entregar a los campesinos para que ellos con ese abono orgánico puedan aumentar la producción de alimentos que ellos ya tienen en sus pequeñas parcelas y la tercera frente es transformar toda aquella región del vale de aquí hasta Carabobo que es una región muy rica de tierra y está muy cercana de Caracas poner enveraderos para producir verduras legumbres que tienen la culinaria venezolana entonces vamos a llenar todo aquel vale con enveraderos para que los campesinos los cuiden ¿no? y el cuarto frente que vamos a desarrollar es la frente de proteína animal tratar de buscar producir proteína para el pueblo venezolano de acuerdo con su cultura y queremos impulsar junto con los campesinos de Venezuela primero las gallinas para huevos orgánicos en pequeños espacios tú puedes tener 100 200 gallinas y producir todos los días 200 huevos que es mucho mejor que la carne bovina más barato y más saludable y también en la proteína animal el tema ¿no? del queso que ya hablamos el queso es muy rico aún más es de búfalo ¿no? me enteré aquí que soy ignorante de Venezuela que ustedes tienen 3 millones de búfalos es el país de América Latina que tiene más búfalos así es ¿no? ha prosperado mucho vamos la cría de búfalos profundizar y hacer poner pequeñas agroindustrias para industrializar esa leche incluso el compañero Pedro Malaver presidente de Agropatria me encargó de una tarea que ya pasé a nuestro veterinario aquí que nos acompañe en esos proyectos tenemos que descubrir quizá los vietnamitas a ti que te gustan los vietnamitas por otras razones los vietnamitas quizá nos ayuden porque ellos tienen muchas búfalos nos hace falta una ordeñadera mecánica porque ellas tienen la teta más chiquita más delgadita más sensible y esas máquinas que hay actualmente son de las vacas europeas y de los alemanes de los italianos y el compañero veterinario ya se comprometió ahora en público también si los vietnamitas no tienen esa ordeñadera vamos a poner una fábrica en Venezuela adaptada para las búfalas mucho trabajo yo Pedro tenemos bastante trabajo y por último presidente para no ser abusivo con todos que nos acompañen el último frente que también me encantó la caña hay dos países en el mundo ¿te gusta la caña? hay dos países en el mundo que producen caña con los campesinos India y Venezuela en Brasil es una vergüenza ahí hay haciendas de caña con 30 mil hectáreas 50 mil hectáreas y ahora ¿qué pasó cuando vino el fuego? se quemaron presidente Maduro 330 mil hectáreas de caña en Brasil y eso generó también no solo por el fuego un apagón mundial de azúcar ¿por qué? porque todo el agronegocio y los latifundistas en vez de producir azúcar que es alimento están produciendo etanol para alimentar los carros van todos para el infierno el infierno hay hay cupo para toda esa gente hay cupo hay cupo entonces aquí en Venezuela ustedes están sentados no solo en un barril de petróleo están sentados en un barril que es la riqueza del azúcar así es y si desarrollamos el azúcar con los campesinos que Ángel sabe y ustedes también podemos potencializar y transformar Venezuela exportadora de azúcar para otros países de Latinoamérica que necesita importar así que te agradezco la oportunidad estamos aquí en nombre de nuestro movimiento haremos todos los esfuerzos para de nuestra forma poder contribuir para lograr esos grandes avances que esperamos y esta unión productiva es una unión espiritual porque es la unión para construir los sueños de varias generaciones y es una unión indestructible nadie podrá destruir la unión profunda política doctrinaria espiritual entre el pueblo de Brasil y el pueblo de Venezuela que lo sellamos ahora así con el proyecto Patria Grande Duzul mucho obrigado vamos a tomarnos una foto vengan para acá compañeros comuneros comuneros comuneras vengan para acá vamos a tomarnos una foto de recuerdo ajá Joe Pedro usted dile ven para aquí ven para acá para que ustedes vean Venezuela tiene gente que la ama en el mundo y estas experiencias maravillosas son experiencias que tienen 40 años probándose en los campos del Brasil y ahora vamos a multiplicarla en Sudamérica en Venezuela nada ni nadie podrá destruir la unión profunda de Brasil y Venezuela y nosotros vamos al gran proyecto Patria Grande del Sur los felicito pues les agradezco y ahora vamos al segmento con Maduro más tecnología estamos muy contentos por la realización en el poliedro de Caracas de la imponente feria de la tecnología de Venezuela FITELBEN feria internacional imponente verdaderamente la tecnología las telecomunicaciones es uno de los motores de los 18 motores de la agenda económica bolivariana que bueno cada uno de los motores tiene su propia dinámica su propia trayectoria y cada uno debe tener su propio nivel de crecimiento hoy podemos decir luego del desarrollo exitoso absolutamente exitoso de la segunda feria internacional de tecnología de Venezuela que el sector telecomunicaciones crece se expande se consolida y va a la punta de la economía venezolana aquí tenemos a el vicepresidente de tecnología servicios públicos el general el mayor general ya Jorge Marquez que nos puedes contar Marquez Buenas noches feliz de los resultados de esta segunda edición de la feria internacional de telecomunicaciones como usted dice realizado en el poliedro de Caracas desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 los resultados son extraordinarios mi comandante tanto en lo financiero económico como la fluencia de personas como la demostración de tecnología que pudo hacer el país nuestros empresarios nuestra empresa privada nuestra empresa pública poderle mostrar al país el desarrollo tecnológico en que se encuentra Venezuela mi comandante creo que Venezuela se encuentra en un sitial muy alto en cuanto a las telecomunicaciones en el país pero eso no es producto de del azar esto es producto gracias a usted gracias a sus políticas mi comandante que ha apoyado durante estos años al sector de las telecomunicaciones hay números que destacar durante todos estos años mi comandante para hacerle una una retrospectiva de lo que ha pasado en el sector de telecomunicaciones en los últimos años mire en los últimos años mi comandante hemos crecido increíblemente en empresas de internet nosotros estamos llegando casi a 270 empresas de internet durante el país el consumo de internet hace 7 años era el consumo un consumo de 1.6 terabyte de internet ¿cómo es eso un terabyte? porque eso lo entienden ustedes pero nosotros los mortales la gente normal de a pie no entiende que es eso que es un terabyte un terabyte es una unidad de medida que se usa específicamente para el internet ¿cuánto llegábamos? nosotros usábamos aproximadamente vamos a hablar entonces de 600, 700, 800 gigabyte de internet gigabyte ahora hoy en el 2024 mi comandante tenemos números sorprendentes que este país está consumiendo 11.1 terabyte ¿es un crecimiento de qué porcentaje aproximadamente? un crecimiento aproximadamente del 246% lo cual dice que es un crecimiento que impacta la vida social un crecimiento exponencial un crecimiento exponencial que se ve reflejado en que a más venezolanos a más personas de nuestro pueblo le está llegando el internet y el crecimiento del número de empresas prestadores de servicios de internet si señor también tenemos un incremento hace 7 años teníamos aproximadamente 90 empresas hoy podemos decir que tenemos 269 270 empresas aproximadamente 270 empresas que en todo el país prestan servicios de internet correcto pequeñas ¿cómo están las tarifas de la prestación de servicios? mi comandante puedo decirle que las tarifas en el mercado venezolano son una de las más bajas de latinoamérica están amables están muy buenas y tienden a la baja si no le podemos preguntar a los protagonistas de esta feria internacional correcto aquí tenemos unos invitados muy importantes porque no solamente es prestar el servicio ya estamos llegando a las 4G y el proyecto de 5G Venezuela se pondría a la vanguardia tecnológica del mundo con el proyecto de 5G correcto y lo importante es que también sea accesible a la población mejorar las conexiones las radiobases el desarrollo de las conexiones a nivel general y que la gente tenga múltiples opciones sin lugar a duda el crecimiento que ha habido desde la época de la pandemia 2020 al 2024 se ve se siente se palpa que cualquiera pueda tener una prestación de servicio yo lo vi ahora déjenme decirle yo llamaba a Márquez y le decía el país del 2018 que recorría en aquella campaña presidencial al país 2024 donde fui a dos a trescientos pueblos y ciudades es diferente Silita me lo decía donde llegábamos teníamos nuestra conexión muy diferente al 2018 que me quedaba totalmente desconectado o sea que ha habido un crecimiento cuantitativo de prestadores de servicios y cualitativo si mi comante y además de esto desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones estamos direccionando estas empresas que quieren tener la habilitación para prestar el servicio de internet para que lleguen aún a esas poco porcentaje que tenemos de zonas oscuras o sea que el internet vaya direccionado a estas localidades del país que aún no ha llegado el internet que se llaman zonas grises correcto yo quiero saludar aquí tenemos un conjunto de empresarios invitados está el presidente de la Can TV Mayor General Jesús Aldana presidente de Digitel bienvenido Luis Bernardo Pérez el presidente de Movilnet Aníbal Briceño los vi muy activos allá en la Feria Internacional de Telecomunicaciones está el presidente de VNet Gerardino Duba puros empresarios jóvenes presidente de Tundernet compañía anónima José Domingo Lacandía ¿ese apellido de dónde es? italiano italiano ¿en qué parte de Italia? de Bari de la Fundia ¿tu padre o tu abuelo? tu padre ¿en qué año llegó a Venezuela? en 1970 algo así quizás de 1970 sí, correcto pero yo soy yo nací en Mérida claro yo donde me crié en San Pedro esos son urbanizaciones la avenida Victoria San Pedro Los Chaguar hemos construido por migrantes italianos correcto sí, sí en el edificio que yo vivía había por lo menos tres, cuatro familias italianas con las cuales crecimos así que desde muy temprano conocía la pizza cuando todavía no era famosa la pasta aunque ahora la como con carabota pero en aquella época la comía con buena salsa divina con carabota bueno mi saludo igualmente está Oscar Ricci presidente uno también ese Ricci es italiano claro ¿de qué parte de Italia? de la isla de Elba ah mira de todas partes de Italia Ingerborg Herrera presidente de New World comunicaciones ese apellido ah no ese es el nombre Ingerborg Herrera si es de aquí bueno mi saludo Mario Fernández vicepresidente de operaciones de Inter Venezuela Mario si es argentino ¿verdad? claro ¿de qué parte de Argentina? San Juan también está el teniente coronel Giancarlo Méndez presidente de telecomunicaciones Gran Caribe también bueno mi saludo Humberto Aranda vicepresidente de Movistar nuestra querida amiga Movistar Kaisa Macarén gerente general de Patriacel ese Macarén ¿de dónde viene? del Líbano bueno nuestra solidaridad con el Líbano que está siendo víctima en este momento de un ataque criminal para destruir al pueblo árabe del Líbano Edwin Julián Sierra presidente de la corporación Fibets Telecom mira puro empresario joven impresionante Liliana Rivas vicepresidenta de MDS Telecom mira juventud Ana Michelle Reyes vicepresidenta de Maraveca Telecomunicaciones bienvenida está también Samuel David David Morales representante legal de Liberty Liberty New World estadounidense bienvenido de los Estados Unidos Juan Crummins director de Sirion Technologies también de los Estados Unidos Oriana María Castro gerente de cuentas globales de Coyen Comunicaciones de Alemania bienvenidas Ali Kianpour gerente general de MDC de Bellopom iraní Salam Aleikum Jorge Redondo presidente de OS como el mago de OS OS Producciones correcto esternayarí Hernández gerente de relaciones institucionales de Simple TV yo soy afiliado a Simple TV ¿verdad Silita? a mí me gusta mucho el sistema de Simple TV porque Ernesto uno ahí no uno graba tú puedes ver un canal y estar grabando dos y estar cambiando y viendo simultáneo así veo yo el mazo los miércoles estoy cambiando canales viendo cosas y tengo grabado el mazo paso veo el mazo y con Simple Plus para donde vaya correcto igualmente de la CID Ben Moukzok representante de HIS holding sus ideales de la Juan Chuang Group de la China bueno aquí están los representantes así que muy importante participaron 118 empresas y Venezuela está abierta a la inversión en telecomunicaciones del empresariado nacional es la gran oportunidad es una parte de punta de la economía nacional y mundial e inversionistas internacionales que quieran venir se están peleando por entrar en el mercado venezolano Marques correcto mi comente así como usted lo ha dicho gracias a su política a la confianza que se ha generado en el sector hoy podemos ver el reflejo de lo que fue esta feria internacional de telecomunicaciones números que resaltar de la feria mi comente y muchos aspectos que resaltar de la feria tuvimos durante estos cuatro días la afluencia de más de 42 mil personas en cuanto a transacciones comerciales se realizaron más de 48 millones de dólares entre alianzas ventas de internet alianzas de creación de fábricas de fibra óptica que fue un centro para conversar negociar llegar a acuerdos y también firmaron importantes acuerdos hubo uno que me llamó mucho la atención porque se creó una instancia para la comunicación entre todas las empresas de internet correcto ese es el proyecto IXP mi comente aquí están los protagonistas de este proyecto este es un proyecto de interconexión es un punto de interconexión de internet donde ellos pueden interconectarse el tráfico de datos pueden hacerlos entre ellos mismos acá dentro del país le pongo un ejemplo cada vez que usted le da clic a su teléfono y busca una información esa información va al NAF de las Américas a Estados Unidos a otra parte del mundo busca la información y le trae la información con ese sistema que estamos creando vamos a poder tener esta información acá en Venezuela y el intercambio va a ser dentro del país lo cual da más velocidad mayor velocidad economía economía de gasto todo y mejor servicio y mejor servicio y lo que estamos siendo atacados ahorita del país por la ciberseguridad nos ayudaría mucho con la ciberseguridad porque no permitiríamos que entraran desde afuera sino todo el tráfico de datos internos claro le reduce espacio a los ataques correcto que se hacen en el mundo del ciberespacio Venezuela ha sido víctima como dices tú de ataques desmedidos y cada vez nos preparamos mejor para proteger a nuestro país también se firmó un acuerdo importante todo el tema de la fibra óptica que más podemos decir correcto mi comandante aquí hay que resaltar dos aspectos fundamentales uno es la alianza entre Corpostel Cantebé y la empresa MDC de Irán donde creamos una alianza estratégica para la fabricación de fibra en Venezuela esta sería la segunda fábrica en Sudamérica y que nos permitiría proyectarnos a Centroamérica el Caribe y Sudamérica para la comercialización venta de fibra de extraordinaria calidad y en ese mismo punto mi comandante surge la alianza estratégica entre la empresa MDC de Irán y la gobernación de La Guaira por eso tenemos el gobernador acá la gobernación de La Guaira donde en el marco de la zona económica especial se firmó un convenio que esta fábrica va a residir en La Guaira correcto ¿qué tenemos aquí? ¿qué podemos mostrar aquí? bueno mi comandante aquí en el marco de la FITELBEN se desarrolló una competencia producto de recomendaciones sugerencias para darle mayor belleza mayor resaltar la feria creamos una competencia de fusión de fibra aquí tenemos a los ganadores de esta competencia y me gustaría que Carlos nos explicara qué están haciendo cada uno de ellos mi comandante correcto ¿qué capacidades tiene Venezuela que se demostraron en esa competencia entre profesionales del propio país? buenas noches presidente si efectivamente en el marco de la FITELBEN hubo un componente formativo estuvimos dando cursos foros talleres pero también nos inventamos un componente lúdico donde hubiera como un juego o una competencia estos empresarios están acostumbrados a competir pero nunca habíamos puesto a competir a los técnicos el resultado de una competencia que empezó en la misma empresa presidente hicieron torneos internos inscribieron esos técnicos en el torneo que inició antes de la FITELBEN fueron días de eliminatorias y la semifinal y la final fue en el medio del poliedro con presencia de cámaras con la presión que metía el público con ruido simulando la calle ruido de calles etcétera y estos muchachos estuvieron estos técnicos pues estuvieron haciendo ese proceso de fusión la fusión de fibra óptica es eso la conexión de la fibra óptica o sea que es como una reparación de la fibra es el proceso para poderla unir para que la fibra óptica pueda tener continuidad y hacer su tarea de enviar la información ¿qué unen ellos ahí? ellos están uniendo los hilos de fibra óptica fíjese primero él hace tiene que hacer como una limpieza tiene que descamarla quitarle una capa protectora y ya ese es el hilito de fibra óptica que es como de 10 micrones eso es 10, 20 veces más pequeño que el cabello humano muy delgadito él lo coloca en la máquina con mucho cuidado ya había hecho el mismo proceso en el otro hilo y cierra la máquina la máquina automáticamente alinea los hilos de la fibra óptica y hace un proceso donde genera calor y una chispa que genera la fusión de la fibra óptica la competencia se trataba en el caso de este grupo que era la competencia individual era quien hacía más fusiones de fibra óptica en 30 minutos Carlos Acevedo que es el campeón nacional Acevedo donde eres tú Acevedo de la Candelaria de la Candelaria y ese apellido Acevedo donde viene viene mis padres eran de este Barlovento mis abuelos mis padres y se mudaron a Caracas y si hay una Acevedo que viene de de Barlovento y mi abuelo se llamaba José María Acevedo pero era del Táchira Acevedo con B pequeña también con B pequeña sí señor así que somos primos lejanos así es ¿dónde aprendiste tú a hacer todo esto? me preparé estudié en la UNEFA una gloriosa universidad la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones oye que bueno me preparé mucho para esto tengo 9 años sirviendo a la patria incluso si me lo permite yo también le he colocado en ciertos puntos donde usted ha ido el servicio de internet a través de nuestra empresa de telecomunicaciones CanTV y para que usted pueda disfrutar de ese servicio en cualquier lugar donde usted vaya por eso es que CanTV funciona cada vez mejor somos los mejores ¿qué edad tienes tú Carlos? 33 años un chamito y tienes 9 años graduado sí señor o sea que aprovechaste el tiempo sí señor y hay que seguir formando profesionales y formando las nuevas generaciones estamos en la capacidad de eso y conectarnos con lo mejor del mundo ya demostramos que somos campeones a nivel latinoamericano no hay empresa donde en este momento tenga un técnico o fusionador más veloz que CanTV para que respeten pues así chocala ahí te felicito primo teníamos que ser vamos a ver vamos a hablar los felicito muchachos los felicito sigan ahí pegando cables gracias fíjate no porque es impresionante esa tecnología apareció de repente marque esa tecnología de la fibra óptica y revolucionó las comunicaciones cambió el cobre por la fibra salimos del cobre y nos metimos en la era de la fibra óptica si bueno imagínate te acuerdas los acuerdos aquellos de cobre bueno correcto y estamos avanzando en fibra óptica ahora vamos a tener fábrica aquí vamos a tener fábrica también y vamos de la consolidación de la 4G a 5G a 5G que se firmó sobre 5G y que vamos a hacer que tiene esto aquí aquí le traigo el puntico de cuenta sobre 5G mi comandante este es donde le solicito el procedimiento usted me autoriza para hacer el procedimiento de hacer la oferta pública para subastar la frecuencia 700G y otras frecuencias para la 5G que importancia tiene la 5G para los años que están por venir es el futuro mi comandante quien me puede explicar esto aquí de los empresarios buenas noches presidente como está de verdad que siempre es un placer saludarlo y sobre todo en el marco de esta feria que lo que hizo fue unir a la industria de las telecomunicaciones en Venezuela avanzando bien interesante en lo que es el plan nacional de telecomunicaciones que el ministro Márquez ha elaborado desde hace un par de años y lo que le prometimos en la feria pasada ya existe la población de Margarita y el estado Barinas ya están disfrutando los primeros ejercicios en pruebas desde hace tres meses con 5G 5G es la quinta generación celular e inalámbrica pero este es un producto que vamos a desarrollar que es directamente a las casas si bien es cierto que los dos sistemas de transporte más importantes que existen en el mundo es la fibra óptica nosotros con aire vamos a llegar muy rápidamente a hogares en Venezuela hoy hay 200 hogares en Venezuela que tienen esa prueba si en la isla de Margarita y si en el estado Barina inclusive automercados inclusive instituciones del estado venezolano donde definitivamente están logrando unas capacidades unas velocidades increíbles así que el compromiso de 5G es tratar de captar el mayor número de hogares con servicios inalámbricos de internet en el menor tiempo posible para ir bajando de una forma mucho más tangible la brecha tecnológica que tenemos en esos hogares así que por eso Venezuela se pone a la par del mundo vamos pagando una deuda tecnológica es cierto vamos aminorando la brecha pero hacia arriba hacia arriba apuntalando al máximo nivel de comunicación que tiene que tener el país que dice movilnet que dice Aníbal tiene su micrófono preparado y todo el micrófono de toda la fila si movilnet también se pone por supuesto fue una instrucción y también tenemos 5G en este caso en Caracas y en el estado La Guaira no nos veíamos de que estábamos en Changái hace un año hace un año llegamos de Chile se acaba de cumplir un año es cierto correcto una tremenda experiencia y un acercamiento muy importante con lo que es precisamente el uso de la tecnología yo creo que nos ayuda muchísimo adicional a lo que Luis Bernardo comenta sobre el acceso a hogares también está la industria y con 5G podemos hacer bastantes cosas podemos apalancar parte de procesos industriales muy importantes así como de salud hay bastante que podemos hacer y la parte educativa Marquez le tengo números buenos de la parte educativa ya hace dos semanas llegamos a 16 mil escuelas conectadas con internet en el país hemos avanzado vamos a llegar al 100% ya me he puesto en contacto con el ministro Héctor Rodríguez y estamos trabajando fuertemente en esto claro porque nosotros vamos al aula tecnológica vamos a la utilización de sistemas de video sistemas de pizarrones que lleven al país al máximo nivel tecnológico aula por aula es una inversión importante que hay que hacer pero todo depende del internet si señor todo depende del internet y para eso estamos trabajando y contamos con esta familia la familia en las telecomunicaciones para avanzar crecer y poner a nuestro país en el sitial de honor donde se lo merece ahora fíjate aquí me llega entonces solicitud de autorización para iniciar el procedimiento de oferta pública para el otorgamiento de porciones del espectro radioeléctrico a fin de desarrollar y desplegar nuevas tecnologías de comunicaciones es la oferta pública de la 5G de la 5G correcto que va a pasar una vez que yo del paso y firme y apruebe este punto de cuenta es sencillo mi comandante ellos ordenan un poquito sus finanzas y vienen a Conatel a comprar la porción de espectro que ellos necesitan para acceder al 5G es muy sencillo bueno ordené la finanza rápido porque procedo a firmar la oferta pública para que Venezuela avance hacia la 5G firmado aprobado publicado y sellado bueno los felicito de verdad que los felicito sigan adelante con mucha fuerza mi comandante el equipo de la familia telecomunicaciones quería entregarle un presente producto de la ¿a mí? ¿quién me va a regalar? a mí me gusta esta parte cuando llegan los regalos ¿quién es aquí? Miguel Aldana por favor ¿qué es eso? Aníbal regalo vale ¿qué es esto? una belleza una obra de arte bueno esto fue la estructura que estaba en el centro del poliedro que estuvo decorada de diferentes maneras de diferentes marcas y en el final tuvo la bandera de Venezuela con el alma llanera bueno creciendo acompañando los cuatro días creciendo creciendo y creciendo bueno los felicito gracias por este regalo bienvenido bueno muchas gracias a ustedes sigamos avanzando pues sigamos avanzando que Dios me lo bendiga y ahora nos vamos con Maduro más música más cultura adelante Maduro más ensamble de la política cultural la gran misión viva Venezuela mi patria querida que ha desarrollado su cuarto festival ahora en la región oriental eso fue una fiesta llena de colorido y además que expresa la fuerza cultural que tienen las regiones los estados es una fuerza que estaba invisibilizada y que la gran misión viva Venezuela mi patria querida viene a colocar donde tiene que estar en el ojo del pueblo de Venezuela allí y que nuestra cultura con sus tradiciones con sus características nuestra identidad reine mande ocupe los espacios que tiene que ocupar en toda la población porque la cultura nos pertenece a todo las tradiciones nos pertenecen a todos y a todas así que bueno Ernesto tuvimos un encuentro bellísimo el viernes pasado en la casa cultural de la casona estaba en pleno desarrollo en los estados Sucre Nueva Esparta Anzuategui Monagas en pleno desarrollo como culminó esa jornada tan hermosa que es el cuarto festival de la muy joven naciente gran misión viva Venezuela mi patria querida por todo lo alto señor presidente además con un matiz que es gigantesco y es que en lugar de las regiones sentir que alguien desde Caracas les envía algo como si eso fuese la cultura más bien son las regiones las que nos envían hacia Caracas esa diversidad cultural que nos hace un pueblo inigualable que nos hace un lugar como ningún otro la verdad es que ha sido una jornada presidente en estos cuatro estados muy rica muy diversa el oriente se lució yo quiero felicitar aquí están los jefes de los gabinetes de los estados Sucre Monagas Nueva Esparta y Anzuategui se han lucido como lo han hecho en los estados que el festival en sus tres ediciones anteriores también ha estado presente y debemos decir nos vamos en octubre para Amazonas Bolívar y Delta luego en noviembre para Apure Huarico Varinas y Portuguesa y Mérida Táchira y Trujillo seguiremos con esta visibilidad de esa diversidad cultural que es muy característica de cada una de estas regiones es muy importante esto señor presidente porque además usted hizo una serie de anuncios en ese encuentro al que hizo referencia el pasado viernes y ya hemos comenzado a cumplir con esas instrucciones por ejemplo esta mañana nos fuimos al cuartel San Carlos a tomar posesión de ese espacio como la nueva sede nacional de la gran misión Viva Venezuela mi patria querida y allí en Unión Cívico Militar comenzarán a desarrollarse unas dinámicas culturales excepcionales allí hay un agrupamiento de nuestra milicia nacional bolivariana estaremos trabajando junto con ellos para impactar en esa parte de la ciudad justamente con esta diversidad que venimos recabando usted lo decía estaba como invisible un poco digamos difuminada pero estos hombres y estas mujeres que en cada uno de estos estados presidente y en la capital también vienen desarrollando estas manifestaciones son unos verdaderos protagonistas de resistencia cultural mucho se teoriza sobre el tema pero en la práctica la resistencia cultural tiene el rostro de estos hombres y estas mujeres que en cada una de sus regiones por más dificultades materiales que se les presenten hacen esfuerzos sobrehumanos porque esos elementos identitarios pasen de generación en generación si se dificultan los materiales para elaborar el tiburón o los símbolos de las diversiones ellos buscan la manera de hacerlo los instrumentos musicales las alpargatas las cuerdas de los instrumentos de cuerda pues ellos paren son ejemplos de como los poderes creadores del pueblo se ponen en práctica para crear soluciones a un impulso que es vital estos hombres y estas mujeres sienten que al mantener viva esa tradición están dándole sentido a sus vidas sin esas tradiciones sus vidas serían tristes serían unas vidas faltas de de vitalidad serían unas vidas inertes en cambio al acercarnos a esa diversidad cultural encontramos el latido de la patria el latido del alma nacional por eso es muy emocionante señor presidente ver a cada uno de estos festivales que además han sido en cada uno de sus estados y los pongo por testigos a estos compañeros pues motivo de una revolución cultural en esos espacios ha habido una verdadera explosión me ha sorprendido mucho ver las imágenes de las personas que han estado asistiendo la diversidad de agrupaciones que han aparecido señor presidente porque ese número de 514 mil registrado en la gran misión son personas de carne y hueso pero es que agrupaciones se han venido apareciendo los han sorprendido ellos mismos el número de grupos de colectivos que se ofrecen que aparecen diciendo mira nosotros también hacemos esta dinámica tenemos esta otra ya además se ha establecido como algo natural el que hay un festival rodando por el territorio nacional y entonces esto también le genera a ellos una vitrina de reconocimiento de visibilidad que es muy importante en el caso de las manifestaciones culturales porque no solamente es la gratificación material que también lo incluye el festival y eso permite también que estas agrupaciones tengan un apoyo una retribución para que puedan sostenerse económicamente en el tiempo pero sobre todo es el reconocimiento espiritual el reconocimiento de la existencia y la diversidad que ellos representen porque por ejemplo ahora vamos a ver más tardecito las diversiones de coche ¿verdad? de la isla de coche que es una potencia cultural del estado de Nueva Esparta ellos son más pequeños que la isla de Margarita que tiene su propia diversidad y son más pequeñas que el oriente ¿verdad? que todo el oriente pero las diversiones de coche tienen su particularidad por ejemplo aquí van a escuchar el pito ¿verdad? en ninguna otra de las diversiones del oriente venezolano usan el pito es en la isla de coche y en el estado Sucre lo mismo y en el estado Monagas lo mismo y en el estado en Santiago lo mismo cada vez que uno afina la visión en el telescopio se encuentra con unas particularidades que le dan a cada una de esas localidades y regiones una fortaleza y la venezolanidad se nutre de esa diversidad es decir cada particular realidad cultural que tiene las partes que componen el todo hacen al todo que es Venezuela mucho más fuerte por eso de verdad señor presidente esta ha sido una política que ha sido un acierto creo que ha caído muy bien entre las cultoras los cultores los artistas creadores y que le hace mucho bien a la patria venezolana le hace mucho bien a la necesidad que tienen los venezolanos de encontrar unos elementos de cohesión y de entidad que le den sentido a la vida en comunidad y esta vida en comunidad tiene entre los cultores su vanguardia así es fíjate que siempre ha sido importante la afirmación de los valores nacionales de la cultura nacional de las expresiones de esa cultura porque es la la verdadera identidad de un país de un pueblo todos los pueblos se sienten orgullosos o deberían sentirse orgullosos de su identidad su forma de expresarse sus costumbres cada baile cada expresión artística de la característica que sea tiene una historia nuestra historia es la historia de la diversidad de la cultura que es la diversidad de las luchas sociales políticas humanas que es la diversidad de nuestras raíces somos parte de África somos indios somos parte también de Europa es un mestizaje aunque a algunos no les gusta el concepto pero al final fue la suma en medio de grandes contradicciones de los modelos coloniales al final bueno vinieron nuestros abuelos del África que trajeron los tambores y la fuerza de su baile nuestros abuelos y abuelas indígenas dejaron la fuerza y la suavidad de sus cantos de su poesía de su cosmovisión ¿verdad? y todo eso se unió y también vinieron los ritmos de España y todo lo que en Venezuela es muy fuerte que es las tradiciones musicales de danza de baile de canto vinculado a los santos a San Juan a San Pedro y cuantos bailes de santos hay en el país así que es una una expresión hermosa pero una de las cosas que mejor expresa nuestra cultura es la rebeldía frente a quien nos quiera dominar son mil formas de rebeldía que se expresan en la manera de bailar de cantar en las letras en las representaciones artísticas teatrales y en este momento hay una verdadera batalla cultural compañero una verdadera batalla cultural entre los que nos llega ahora por aquí en 100 años ha habido una batalla cultural de distintas formas de dominación y hegemonía cultural del norte hacia los pueblos del sur que se expresó en de diversas maneras en la televisión la radio las modas el cine y se dio esa batalla fue bonita ha sido bonita pero ahora estamos enfrentados a este señor que está aquí a las redes sociales las redes sociales que poco aprecian las expresiones auténticas de los pueblos y que quieren el pensamiento único la cultura única la estética única quieren uniformarnos borrar nuestra memoria para que solo tengamos las emociones que ellos nos impregnan por aquí es una tremenda batalla por eso es que yo he dicho la mayor vacuna frente a los virus de los de los frente a los virus de la decadente cultura occidental de los antivalores que quieren normalizar e imponer los valores de la guerra del que abusa de su poder y masacra los antivalores del genocidio del asesinato los antivalores de la codicia los antivalores del individualismo del ego los antivalores que quieren destruir la familia como núcleo fundamental la mejor vacuna frente a los virus de los antivalores de la decadente llamada cultura de occidente y del norte es el ejercicio de nuestra cultura nuestra identidad es darle todo el poder a nuestra cultura para eso nació la gran misión viva Venezuela mi patria querida pero además para ir más allá estamos en una tremenda lucha por el derecho a existir en un mundo que quiere imponerse desde el fascismo desde el neofascismo desde expresiones similares desde el neocolonialismo desde el capitalismo salvaje se quiere imponer la dominación global la dominación mundial un solo mando el policía del mundo el tribunal del mundo un solo mando un solo pensamiento ellos dominan nosotros obedecemos ellos mandan nosotros esclavos ese es el modelo de sociedad que quieren imponer por las vías de hechos con el surgimiento de la extrema derecha y el imperialismo en su desesperación imponiendo modelos autoritarios y extremistas en los cuatro costados del mundo ahora la lucha tremenda que se está dando por lo que podemos decir la independencia del siglo 21 la independencia de hace dos siglos fue sacarnos de encima al imperio español a sus instituciones sus ejércitos sus abusos su prepotencia ¿verdad? y lo hicimos costó costó fue fuerte nuestros ejércitos terminaron a 8000 kilómetros al sur en las montañas de Ayacucho en las montañas de Junín hace 200 años por estos tiempos la independencia de la época se hizo a caballo se hizo con ejército la independencia de esta época es espiritual es de valores es cultural nuestra identidad nuestra forma de ser versus el proyecto de dominación imperial neofascista que nos quiere imponer Ernesto señor presidente estamos en puertas del bicentenario de Ayacucho ¿verdad? en las puerticas pues acabamos de celebrar el bicentenario de Junín bueno yo quisiera aprovechar esa reflexión suya para pedirle a Omaira Gutiérrez que es nuestra jefa del gabinete de cultura allá en el estado Sucre que nos cuente sobre la música oriental sobre el río Manzanares cantado por allá en Ayacucho cuéntanos Omaira ¿cómo es eso? Cuenta Omaira bienvenida saludos buenas noches presidente bueno sí en Sucre donde además hay una diversidad musical este que tiene que ver con todos esos aportes que fueron llegando pero también los que habían se produce música desde siempre y la historia oral cuenta que allá en las vísperas de Ayacucho la noche antes de la fiesta de la batalla un soldado cumanés que llamaban Juan Pinto con su bandola la bandola les recuerdo que cuando llegó el 4 la bandola ya tenía 300 años acá entonces mucha de nuestra música se hacía con bandola la bandola oriental y con su bandola que acompañó durante muchas de estas batallas el el general Antonio José Sucre giró instrucciones de que bueno este máxima disciplina ya todo el mundo se va a dormir este cero este guachafita que mañana tenemos una gran batalla y vamos a vencer todos se recogieron pero por allá se oía una bandola y él mandó a arrestar a ese a Juan Pinto a Juan Pinto como es posible que alguien se ocurra a desobedecer Juan Pinto no fue a la a la batalla de Ayacucho porque estaba arrestado cuando termina la batalla eh él manda a llamar al soldado ¿no? y él le comenta bueno este ¿qué te pasó? me imaginó el regaño que le dio eh ¿por qué desobedeciste? y cuentan que Juan dijo era la nostalgia que me mataba estamos a cuántos kilómetros de Cumaná y me acorré de Cumaná a ver ¿y qué hiciste? entonces le agarró su bandola y empezó a cantar hay Cumaná aquí en Teviera y por tus calles pasearas y hasta San Francisco fuera a misa de madrugada ese es nuestro nuestro canto del río Manzanares y entonces en Cumaná nos estamos preparando para celebrar este 8 de diciembre los 200 años de ese de esa canción que era popular de Juan Pinto y bueno un poco este destacar la participación de nuestro pueblo ocultor también creador en todas esas contiendas porque la historiografía ha sido a veces mezquina con nuestros héroes y heroína y nunca se habla de eso siempre han estado como invisibilizados entonces estamos de fiesta en diciembre lo esperamos en Cumaná y tenemos una invitación que le estamos haciendo el embajador de Venezuela en Trinidad porque yo no sé si usted sabe que la parranda se fue de Sucre y de de toda esa 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 costa atlántica porque también eh del delta se fue para Trinidad y en esos intercambios históricos nosotros permeamos la música en Trinidad y ellos cantan aguinaldos en español pero ellos empiezan a aprender todas las agrupaciones todos los liceos todas las agrupaciones comunitarias cantan en el río Manzanare y me decía el embajador ellos empiezan por ahí es como oiga compadre pancio nuestro bueno allá es el río Manzanare entonces me decía tú te imaginas nosotros hacer un concierto allá y acá cantando el río Manzanare el 8 de diciembre así que bueno aprovecho esta oportunidad para invitar para hacer una propuesta este que es posible porque nada más tiene que ver con la espiritualidad de este pueblo ¿no? de este pueblo que que pase lo que pase así esté en las situaciones más difícil no deja de soñar y no deja de creer en sus poderes creadores así que bueno nada andamos en batalla pues cantaremos el río Manzanare porque la música es la forma más bonita de construir las victorias y la forma más bonita de celebrarla recordando a Sucre recordando a Bolívar Bolívar decía que cada victoria había que bailarla había que celebrarla y para celebrar la victoria de la vida de la independencia de la paz y del cuarto festival oriental en este caso en oriente de la gran misión viva Venezuela mi patria querida vamos a recibir desde la isla de coche esta manifestación de ensamble tan bella con su baile y su canto el tiburón adelante caramba mi compay y que es el temporada ¿qué fue mi compay? ¿ah? ¿qué fue mi compay? invitado para el programa con Maduro Más con razón Tafara Mayero con Maduro Más ¿y qué se va a hacer ahí muchachos? vamos a traer las diversiones de coche las diversiones son buenas para que Maduro baile con cilia flores es porque le gustan bailar bastante le podemos hacer la invitación para el festival ah bueno también va también va entonces venimos hoy felices y contentos y con mucha emoción para presentarle a todos ustedes un ensamble en diversión que lo disfruten el tiburón y con todos ustedes la invitación que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten todo el tiburón todo el tiburón y listo y listo por el festival y listo los ratos y listo los ratos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.